Empezamos a hacer actividades al aire libre, siempre con el protocolo que nos marcó el COE. Así que a partir de que ellos nos autorizaron, comenzamos con distintas actividades para que los niños, adolescentes y adultos de nuestra ciudad puedan disfrutar de la ciudad y de lo que nos brinda los paisajes y los lugares que tenemos. ¿Estas actividades cuáles serían? Sí, tenemos actividades que tienen que ver con la parte deportiva como el patín y el esquí de fondo que son actividades que se hacen de lunes a viernes en distintos horarios, hay turnos a la mañana y turnos a la tarde. Después todo lo que tiene que ver con caminatas diurnas y nocturnas. Las diurnas están destinadas a los niños y se realizan también durante la semana, de lunes a viernes y las nocturnas apuntamos más a que lo puedan hacer en familia o con amigos y se realizan los días martes y jueves de 19 a 21 horas. Y por otro lado incorporamos la actividad de kayak, así que es una actividad que empezó esta semana y la verdad que ha tenido mucho éxito y nos piden por ahí que agreguemos más grupos, pero bueno, nos limitan por ahí el tema de la cantidad de kayak. Así que todas las semanas igual vamos a ir sacando las inscripciones para que nuevas personas se puedan acercar a hacer la actividad. Y por último, las actividades recreativas, que lo hacemos en dos puntos de la ciudad. Uno es la pista Walner del Club Andino Ushuaia y el otro punto es el Polo de Andorra. ¿Todas las actividades tienen como metodología reservar los turnos y las inscripciones previas a través de la página del Instituto? Sí, todos los miércoles a través del Facebook del Instituto salen los links para poder inscribirse en las actividades. Los cupos, bueno, son limitados por el tema del protocolo que respetamos, así que si bien las vacantes por ahí se llenan rápido, todos los miércoles la gente tiene la posibilidad de poder acceder. Y aprovecho por ahí algo importante porque lo que nos pasa es que por ahí la gente se anota y después no va. Entonces, en algunas actividades estamos viendo de que por más que los llamamos por teléfono y les preguntamos, que nos confirmen si van a venir porque entonces nosotros si no podemos habilitar más cupos, la gente por ahí dice que sí que va a venir y después por ahí no se acerca. Así que en algunas actividades les pedimos a las personas que realmente si no van a venir que nos avisen o cuando los estamos llamando por teléfono para poder generar el lugar a otra persona que se está quedando con las ganas. Así que bueno, ese también es un compromiso me parece desde el otro lado para poder entre todos disfrutar de las actividades. Gracias.